Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por cantar con nosotros por primera vez para el evento Retina. Estamos muy contentos de poder participar en él y de traer el ángulo de la industria de pagos y la transformación digital en la industria de pagos también a este foro. Hemos visto a lo largo de la mañana diferentes historias de empresas líderes y de cómo ellos han entendido el reto de la transformación digital y cómo se están planteando acometer los cambios organizativos para ser un poco responsables con ese cambio, asimilarlo dentro de la organización y actuar en consecuencia. En Mastercard nos dimos cuenta de que ese cambio era necesario hace algún tiempo. Tenemos el privilegio de haber asimilado lo que estaba ocurriendo y de ser permeables a los cambios que estaban ocurriendo tanto en conducta de cliente, tanto en las tecnologías que estaban surgiendo, apareciendo y emergiendo y que iban a impactar también a lo que era la industria de pagos. Una industria que además ha crecido en importancia junto con la transformación digital como fruto y como consecuencia de esa derivación que se está produciendo del pago en el mundo físico a entornos cada vez más online y a entornos cada vez en donde intervienen dispositivos digitales. Más allá de si el propio pago se realiza dentro de una tienda o no. En Mastercard tuvimos la suerte de que esa transformación digital vino impulsada y liderada desde el presidente, un cambio de presidente que se produjo hace cinco años y que de forma muy importante de alguna manera bajó al resto de la organización y transformó no solamente la cultura de la propia compañía, la manera en que los empleados interaccionaban entre sí, también la manera en que nosotros tratamos a los clientes y la imagen, incluso nuestra propia imagen de cara al consumidor final. Eso es lo que nos ha permitido fundamentalmente convertirnos en una empresa que muchos conoceréis como una empresa de pagos, una empresa de tecnología especializada en servicios de pagos. Esto no hubiera podido suceder sin ser de alguna manera fieles a un elemento fundamental en nuestro ADN que es la innovación. Os quiero hacer también una breve nota acerca de Mastercard, que no sé si todo el mundo conoce, pero al final Mastercard fue pionero en la utilización de tarjetas de plástico en sustitución del efectivo a través de acuerdos bilaterales entre entidades financieras en Estados Unidos. Otras innovaciones que nosotros también hemos puesto en marcha y de las que nos sentimos muy orgullosos es el estándar, por ejemplo, Contactless de pago de Envico, dentro del entorno Envico, que es el que a día de hoy ha permitido toda la innovación de las tarjetas Contactless y también la interacción de diferentes dispositivos inteligentes para realizar un pago. También somos responsables y pioneros e impulsores de la utilización de los medios de pago electrónicos en el transporte como en Londres. No sé si os habéis fijado y si habéis viajado últimamente a Londres, pero ya desde hace algún tiempo podéis utilizar vuestra tarjeta Contactless financiera directamente al llegar al metro o al autobús y sin necesidad de sacar la tarjeta específica de transporte, con toda la comodidad que eso conlleva. De hecho, uno de los mayores usos que se produce en Gran Bretaña de Apple Pay es justamente en el entorno de transporte. Hoy os quería contar también que Mastercard, dentro de esa apuesta por la tecnología, fue una de las primeras empresas de la industria de pagos y financiera en habilitar un centro de investigación y desarrollo. Nuestro Mastercard Labs es el lugar donde se gestan todos los procesos de pagos de nueva generación, el aprovechamiento y el estudio de las nuevas tecnologías para desarrollar nuevos servicios, como el de biometría del que os voy a hablar, pero no es el único que hacemos. Además de biometría, también trabajamos con blockchain, como ha hablado Ramón, de hecho colaboramos también con ellos en algunos proyectos. También trabajamos en inteligencia artificial, de la que también hemos hablado, habéis oído hablar durante la mañana. Para al final, sí que es utilizar procesos de machine learning, es cierto, pero para facilitar las decisiones que toman los emisores, los bancos que emiten las tarjetas, para tomar decisiones más rápidas, más seguras, con más confianza, y emitir autorizaciones de los procesos de pago. La parte de biometría, que también se ha gestado dentro de Mastercard Labs, viene fundamentalmente a resolver un problema que se ha detectado en el mundo de pagos y más con el crecimiento de toda la parte de pagos online. Y es fundamentalmente, como vosotros posiblemente también habréis sufrido, toda la parte de gestión de las claves de autenticación. Quien no se ha encontrado en una situación en la que no recuerda la clave, la ha olvidado. Algunos de nosotros, incluso a lo mejor, también hemos sufrido, de alguna manera, algún caso de utilización fraudulenta de sus claves, pero los datos que nosotros tenemos son aún más reveladores. El 58% de las personas, por ejemplo, reconoce que sabe la clave de algún familiar cercano. El 80% de las personas reconoce haber olvidado sus claves en los últimos tres meses, pero yendo más allá, las interacciones diarias nos obligan a manejar alrededor de 10 cuentas diferentes, en donde además, en un 40% de los casos, utilizamos siempre también la misma clave. Y lo que es más penoso, si nos pensamos en procesos comerciales, la media para recuperar una clave y resetearla son unos 11 minutos. Es, por tanto, el tema de la autenticación en el momento del pago, un tema doloroso para tanto para el cliente final, que tiene que manejar un grado de complejidad y es un momento de fricción en el momento de pago y de acceder a un servicio, como para el comercio que está intentando ofrecer un servicio. Y es por eso, por lo que desde Mastercard desarrollamos una plataforma que llamamos Identity Check y que básicamente consiste en ofrecer, por un lado, un estándar de desarrollo de soluciones de autenticación biométrica de forma segura para terceros, para desarrolladores, para facilitar el desarrollo abierto de soluciones e integración dentro de otros servicios de pago y también un conjunto de plataformas que precisamente den esa solución de identificación biométrica. Lo potente de las soluciones que ofrecemos es que no están basadas en un único parámetro de autenticación biométrica. Nosotros utilizamos la huella digital, con la que ya yo creo que todos estáis familiarizados. También utilizamos lo que es el reconocimiento facial, lo que nosotros llamamos SelfiePay, que a lo mejor habéis visto o habéis tenido la oportunidad de ver que se paga con un guiño. Y también incluso estamos pilotando soluciones de reconocimiento del usuario final a partir del ritmo cardíaco, sobre todo en dispositivos tipo wearables, pulseras, relojes, etcétera, que están por venir. Con lo cual el potencial es más grande. Para terminar os diré que lo que es la autenticación biométrica cuenta además con la aprobación de todos los usuarios en general. Nosotros lo que hemos podido comprobar con el barómetro de pagos digitales es que el 51% de la población española está a favor de la autenticación biométrica y la considera incluso más segura y más cómoda que otros mecanismos de autenticación. También hemos pilotado y hemos visto que la gente que la utiliza está a favor de seguir utilizándola y 9 de cada 10 personas la recomendarían por encima de otros mecanismos. Porque realmente es la única manera y la forma más sencilla de reconocerse de manera única y con unos parámetros que no pueden ser suplantados. Y nada más. Desde Mastercard esperamos o aspiramos a ser el partner y el aliado de confianza en innovación para los bancos pero también para comercios y el resto del ecosistema. Gracias. Gracias.